Los sangre azul, la aristocracia, los ungidos de los gringos, los intocables chamorro, hoy se enfrentan a la justicia. Y es que para los descendientes del colonialismo español, que gobernaron Nicaragua en siete periodos presidenciales desde 1850, ellos son la nobleza, nuestro país su finca y nosotros sus peones. Y son quienes canalizan millones de dólares de Estados Unidos para financiar eternas campañas contra el Frente Sandinista porque les estorba que el pueblo trabajador siga transformando Nicaragua y deje en evidencia el fracaso del modelo político que nos quieren imponer, la democracia y libertad gringa, que es sinónimo de saqueo y miseria. Una investigación publicada por el portal estadounidense The Grey Sun reveló el millonario desembolso que ha recibido la dinastía Chamorro a través de la fundación Violeta Barrios de Chamorro para crear su propio bastión de medios de propaganda que andan de arriba a abajo tras esa familia. Claro, un pequeño chingaste de esos millones compra periodistas hasta por quintal. Esos recursos también fueron utilizados en el intento de golpe de Estado del 2018, que también fracasó. Según The Grey Sun, la USAID desde el 2009 hasta la fecha entregó 10 millones de dólares a los medios de propaganda opositora de Nicaragua, de los cuales 7 millones fueron para la fundación Violeta Barrios de Chamorro. También la Unión Europea, solo en 2020, entregó la cantidad de 831.527 euros. Y aunque dijo que cerró la fundación para evadir la ley de agentes extranjeros, adivinen, mágicamente continuó recibiendo dólares del norte. Y no pocos. En 2020, la USAID le dio más de 1.3 millones de dólares y en 2021 le entregaron más de 500 mil dólares a la fundación Chamorro. Extraño, ¿no? Recientemente las autoridades giraron orden de captura contra los directivos de esta oscura ONG y continúan las investigaciones de esta fiesta de los millones. Walter y Marcos son inocentes. Ellos son funcionarios, han sido funcionarios intachables de la fundación Violeta Chamorro. Y aunque creían algunos opositores que por investigar a esa fundación iban a salir miles a defenderlos, ¡Libertad, libertad a los presos! Nada de eso pasó. Nicaragua continúa en vía de desarrollo, trabajando y en paz. Claro, la gente está clara que esos millones ni una moneda les tocó. Y eso de andar detrás de las familias oligarcas se los dejamos a los que aceptaron ser sus peones por unos cuantos dólares. ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien!